Bueno, vamos a crear una tabla de una base de datos desde el principio. Esta es la base de datos que vamos a crear. Una base de datos está formada por tabla. Esta por ahora solo tiene una tabla, que es la tabla al uno. Y la tabla al uno tiene campos. Campos es cada uno de los datos que se mete en la tabla. Tiene un DNI, es un campo, los apellidos es un campo, el nombre es un campo, la dirección, la población, el código postal, la fecha de nacimiento, los estudios, el curso, el repetidor, matrícula... Cada campo tiene un tipo de datos. Por ejemplo, el DNI, aunque no lo creáis, es de texto. ¿Por qué? Porque tiene una letrita, apellidos de texto, nombres de texto, direcciones de texto, protecciones de texto, código postal, también de texto. La fecha de nacimiento es de un tipo especial, que es fecha, hora, para introducir fecha, estudios de texto, cursos de texto, repetidores, un tipo de datos, si no, y matrículas, tipo de datos, moneda. Por último tenemos un campo que es comentario, que es de tipo memo, que un texto puede alcanzar hasta 255 caracteres, mientras que memo puede alcanzar miles y miles. Bueno, pues para hacer esto, vamos a cerrar el access, y vamos a empezar desde el principio. Vamos a guardar, vamos a abrir el access, y está por aquí. Y vamos a crear una base de datos en blanco. Aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a poner alumno2, porque yo alumno ya lo tengo creado, y le vamos a dar a crear. Y en principio no son una tabla que se llama tabla1 para que metamos los datos, pero yo quiero diseñarla. Para diseñar yo, le tengo que dar a ver, vista diseño. Y le pongo un nombre, le voy a poner de nombre alumno, o alumna, pero pongo alumno. Y empiezo a meter aquí los campos y aquí los datos. Primero tengo DNI alumno, que es de tipo texto. Tamaño del campo, me hacen falta 9, 8 para el número y 1 para la letra, y el título que va a salir más adelante en un objeto que se llama un formulario, le vamos a poner DNI. ¿Vale? Y así vamos introduciendo campos. Voy a cerrar esto, para poder ir viendo cuáles eran los campos. A ver, para que me quepa, aquí, DNI alumno, apellidos alumno, y me preguntan, ¿y por qué le pones alumno detrás de cada uno? Texto, 155, título, apellido. Porque luego cuando tenga más de una tabla para reconocerlo me va a resultar más fácil así. ¿Vale? Nombre alumno, es de texto, título, nombre, perdón, título, nombre, dirección alumno, aquí no pongo tildes ni nada, ¿vale? Texto, aquí voy a hacer dirección, aquí en el título se pongo tilde. Dirección alumno. Vamos a ver. Población alumno, texto, título, población, aquí sí pongo tilde. Cp alumno, que es el código postal, es de texto, aquí el límite son cinco caracteres, ¿vale? Aquí puedo poner cp o código postal, voy a poner cp. Luego fecha nacimiento, alumno, que es de tipo, ya no es de tipo texto, es de tipo fecha hora, ¿vale? Y el título va a ser fecha nac, no me hace falta poner nada más, ¿vale? Estudio, es lo que está haciendo es de tipo texto, que voy a poner estudio, ¿vale? Luego tenemos el curso, que también va a ser de tipo texto, ponerle de título, curso. Otro campo va a ser si es repetidor o no. Repetidor, vamos a poner el tipo de datos, signo. Y matrícula, la matrícula es lo que ha pagado de matrícula, no le voy a poner tilde, aquí me estoy equivocando porque no estoy poniendo alumno. Estudios alumno, curso alumno, esto la utilidad no la veremos hasta más adelante. Repetidor alumno, matrícula alumno, ¿vale? Aquí título es matrícula con tilde. Y no es de tipo texto, es de tipo moneda, que es lo que paga por la matrícula, ¿vale? Con esto ya hemos introducido los campos que tiene la tabla alumno. Y ahora para meter los datos, le doy a ver, vista, hoja de datos. ¿Quiere guardar la tabla? Sí. Y aquí lo único que tenéis que hacer es meter los datos, ¿vale? Yo ya tengo metido los datos de fuera, pero voy metiendo. Apellido, no os tenéis como mucho la cabeza, ponéis vuestro nombre. Dirección, población, Algecira, 11.222, fecha de nacimiento. Podéis meterla así, si queréis, o podéis meterla. Estudio, FPB, curso segundo. Voy a poner FPB segundo. No es repetidor, matrícula pagada, 300 euros. Si metéis los datos, os he puesto la base de datos, ¿vale? Y este es vuestro primer paso en el maravilloso mundo de las bases de datos. Gracias. Gracias. Gracias.